Oración de San José. San José, guardián de los cielos y de la tierra, ante ti vengo con un corazón humilde, buscando tu poderosa intercesión. Sé que en tus manos reposa el poder de abrir las puertas de la prosperidad y traer la cura inmediata a los afligidos. Mira con compasión mis necesidades y permite que tu gracia me envuelva ahora. En ti confío, San José, como aquel que intercede por todos nosotros ante Dios. Padre adoptivo de Jesús, conocedor de las angustias y desafíos de la vida, te pido que intercedas por mí y por todos los que necesitan tu ayuda. Que tu mano bendita alcance a los que sufren e ilumine el camino de aquellos que buscan la prosperidad. Permite, San José, que en medio de las tribulaciones encontremos tu fuerza y protección. Bendícenos con tu paz y que podamos sentir tu presencia en cada paso que damos. Tú, que supiste cuidar a Jesús y a María con tanto amor y dedicación, enséñanos a confiar en la providencia divina y a creer en la abundancia que viene de Dios. Que las puertas de la prosperidad se abran para nosotros y que podamos ser testigos de tus milagros en nuestras vidas. Danos, San José, el valor para enfrentar los desafíos y la fe para creer que la cura y la prosperidad están en camino. Que tu luz nos envuelva, San José, disipando todas las sombras de duda y miedo. Que la cura llegue a todos los rincones de nuestras vidas, tocando cuerpo, mente y espíritu. Restaura en nosotros la esperanza y la alegría, y que podamos ser testigos de tu bondad y amor en cada momento. Confío en ti, San José, y en tu poderosa intercesión ante el trono de Dios. San José, protector de las familias y sustento de los hogares, vengo a ti con una petición sincera de auxilio. Que tu intercesión abra las puertas de la prosperidad en mi vida, trayendo bendiciones para mí y para aquellos que amo. Que el trabajo de nuestras manos sea fructífero, y que podamos ver los frutos de nuestro esfuerzo multiplicarse. Guíanos hacia la abundancia, para que podamos compartir con los que lo necesitan. Maestro del silencio y de la obediencia, enséñanos a esperar con paciencia y a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Que podamos reconocer las oportunidades que Él pone frente a nosotros y actuar con sabiduría. Danos la comprensión para discernir los caminos de la prosperidad y el valor para seguir adelante, incluso ante las adversidades. San José, en ti confiamos para guiarnos. Glorioso San José, que conociste las dificultades de la vida, ruega por nosotros para que podamos superar los desafíos que enfrentamos. Que podamos encontrar soluciones a nuestros problemas y ver las puertas abrirse, una a una. Toca nuestros corazones para que seamos agradecidos por todo lo que tenemos y para que podamos dar un paso más hacia el futuro que deseamos. Que tu luz sea un faro en nuestras vidas. Tú, que fuiste elegido para cuidar de Jesús y María, ayúdanos a cuidar de nuestras propias familias con amor y dedicación. Que podamos proveer lo necesario para el bienestar de nuestros hogares y que la paz reine entre nosotros. Que la prosperidad llegue no sólo en bienes materiales, sino también en amor, unión y felicidad. San José, inspíranos a ser instrumentos de paz y bendición. Concédenos la curación inmediata, San José, para las heridas del cuerpo y del alma. Que tu poderosa intercesión toque a aquellos que están enfermos y afligidos, trayendo alivio y esperanza. Que tu ejemplo de fe nos fortalezca y nos ayude a superar los dolores que enfrentamos. San José, médico de las almas, ruega por nosotros para que podamos encontrar la curación en tu amor. Que tu presencia sea un bálsamo en nuestras vidas, calmando nuestros corazones y trayéndonos serenidad. Que podamos encontrar en ti un refugio seguro, un lugar donde podamos resguardarnos en los momentos de tormenta. Que tu paz nos envuelva y nos dé la fuerza necesaria para continuar adelante. San José, sé nuestro amparo y nuestro guía. Que tu bendición, San José, descienda sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hacemos. Que seamos prósperos en nuestros emprendimientos y que podamos prosperar en armonía con los planes de Dios para nosotros. Ayúdanos a reconocer las oportunidades de crecimiento y a actuar con determinación. Que la prosperidad sea un medio para hacer el bien y glorificar el nombre de Dios. San José, modelo de trabajadores, inspíranos a trabajar con dedicación y honestidad. Que podamos ver el fruto de nuestro trabajo y que sirva para el bien de todos. Que la prosperidad que buscamos no sea sólo para nosotros, sino también para aquellos que cruzan nuestro camino. Que podamos ser luz en la vida de los demás, así como tú fuiste en la vida de Jesús y María. Ruega por nosotros, San José, para que podamos encontrar la curación que tanto deseamos. Que tu intercesión sea una fuente de fuerza y esperanza para todos los que enfrentan enfermedades. Que podamos sentir tu presencia a nuestro lado, confortándonos y ayudándonos a superar las dificultades. Que la curación llegue, en nombre de Jesús, por tu poderosa intercesión. Que tu sabiduría nos guíe, San José, en cada decisión que tomamos. Que podamos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y actuar conforme a sus planes. Danos la claridad para entender lo que necesitamos hacer y la fuerza para seguir adelante. Que la prosperidad y la curación sean señales del amor de Dios en nuestras vidas, y que podamos vivir para testimoniar su bondad. Que tu intercesión, San José, nos ayude a alcanzar la prosperidad que tanto buscamos. Que sea un medio para realizar los propósitos de Dios y vivir en paz y alegría. Que podamos ser ejemplos de fe y perseverancia, inspirando a otros a confiar en ti y en tu poderosa intercesión. Que la prosperidad sea una bendición en nuestras vidas y un testimonio de tu bondad. Finalmente, San José, te pido que estés siempre a mi lado, guiándome y protegiéndome. Que puedas sentir tu presencia en cada momento, especialmente en los momentos de necesidad. Que tu intercesión me traiga la prosperidad y la curación que busco, y que pueda vivir en gratitud y amor. San José, guardián de los cielos y de la tierra, confío en ti y te pido que ruegues por mí. San José, refugio de los afligidos y consuelo de los necesitados, vengo a ti con un corazón lleno de esperanza. Sé que en tu bondad, no rechazas a quienes te buscan con sinceridad. Mira mis necesidades y las de todos los que recurren a tu intercesión. Que tu luz ilumine nuestro camino, llevándonos a un lugar de paz y prosperidad. Tú, que conociste las dificultades de la vida y nunca perdiste la fe, danos el ejemplo de tu perseverancia. Que podamos aprender de ti a confiar en el tiempo de Dios y a esperar con paciencia sus bendiciones. San José, modelo de confianza, ayúdanos a creer que la prosperidad y la sanación están en camino, según los planes de Dios. Maestro de la fe y el silencio, enséñanos a escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Que podamos discernir su voluntad en nuestras vidas y seguir con confianza el camino que Él nos señala. Que tu intercesión, San José, nos dé la claridad para ver las oportunidades que Él pone ante nosotros y la fuerza para seguir adelante con valentía. Que tu presencia sea un escudo de protección contra todas las fuerzas que intentan alejarnos del camino de la prosperidad. Que podamos sentirnos seguros en tus cuidados, sabiendo que siempre estás a nuestro lado. Que tu intercesión nos dé la confianza de que estamos siendo guiados por el amor de Dios hacia un futuro lleno de esperanza. Concédenos, San José, la gracia de ver nuestras oraciones respondidas, de acuerdo con la voluntad de Dios. Que podamos ser testigos de los milagros en nuestras vidas y celebrar tu bondad en cada momento. Que la prosperidad y la sanación sean signos de tu amor por nosotros, y que podamos vivir en gratitud y alabanza. San José, intercesor fiel, ruega por nosotros. Que tu paz, San José, reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que podamos encontrar en ti un puerto seguro, donde podamos descansar y renovar nuestras fuerzas. Que tu presencia traiga serenidad a nuestras vidas, disipando toda ansiedad y miedo. San José, príncipe de la paz, envuélvenos con tu amorosa presencia. San José, tú que fuiste el proveedor de la Sagrada Familia, ayúdanos a proveer lo necesario para nuestras propias familias. Que podamos trabajar con dedicación y honestidad, confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Que la prosperidad que buscamos sea un reflejo de la abundancia de Dios en nuestras vidas, y que podamos compartir esa abundancia con los demás. Que tu intercesión, San José, nos lleve a un lugar de sanación y restauración. Que podamos experimentar el poder del amor de Dios, trayendo alivio a nuestros dolores y sufrimientos. Que tu presencia nos envuelva en un abrazo de consuelo y esperanza, recordándonos que no estamos solos. San José, sanador de los corazones heridos, ruega por nosotros. Danos, San José, la sabiduría para usar la prosperidad de manera que glorifique a Dios. Que podamos ser buenos administradores de las bendiciones que recibimos y usarlas para el bien de todos. Que nuestra búsqueda de prosperidad sea guiada por la justicia y la caridad, y que podamos ser un testimonio del amor de Dios en todo lo que hacemos. Que tu luz nos guíe, San José, en cada paso que demos hacia la sanación y la prosperidad. Que podamos confiar en tu intercesión y creer que estás trabajando a nuestro favor. Que tu presencia nos dé el valor para enfrentar los desafíos y la fe para creer que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. San José, luz en nuestros caminos, guíanos siempre. San José, hombre justo y fiel, ayúdanos a ser fieles en nuestro propio camino de fe. Que podamos seguir tu ejemplo de obediencia y confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Que nuestra fe sea fortalecida por tu intercesión, y que podamos ver la prosperidad y la sanación como manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas. Finalmente, San José, entrego en tus manos todas mis preocupaciones y necesidades. Que tu intercesión me traiga la paz y la confianza de que Dios está cuidando de todo. Que pueda descansar en tu presencia, sabiendo que estás intercediendo por mí ante el trono de Dios. San José, refugio y protector, en ti confío. San José, guardián de la fe, fortalece en nosotros la confianza en la providencia divina. Que podamos enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que Dios está a nuestro lado, guiando cada paso. Que tu intercesión nos dé el valor para continuar, incluso cuando el camino parezca difícil. Que podamos ver la prosperidad como un regalo de Dios, fruto de nuestra fe y perseverancia. Tu vida fue un ejemplo de dedicación y servicio, San José. Que podamos seguir tu ejemplo, poniendo a Dios en primer lugar y confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos. Que la prosperidad y la sanación sean un reflejo del amor de Dios por nosotros y que podamos vivir en gratitud y servicio. San José, modelo de vida cristiana, ayúdanos a seguir tus pasos. Que tu presencia, San José, sea un faro de esperanza en nuestros días más oscuros. Que podamos sentir tu mano guiándonos, llevándonos a un lugar de paz y prosperidad. Que la sanación llegue a todos los aspectos de nuestras vidas, restaurándonos completamente. San José, luz en nuestra oscuridad, ilumina nuestros corazones con tu gracia. Te pido, San José, que bendigas nuestros hogares y nuestras familias. Que la prosperidad que buscamos se extienda a todos los que amamos, trayendo alegría y abundancia. Que la sanación que deseamos toque cada corazón, trayendo paz y restauración. Que podamos vivir en armonía y unión, siendo testigos de tu amor en nuestras vidas. San José, protector de los necesitados, intercede por todos los que están pasando por dificultades. Que tu intercesión traiga alivio a los que sufren y esperanza a los desanimados. Que la prosperidad y la sanación sean señales de tu amor, alcanzando todos los rincones de nuestras vidas. San José, amigo de los pobres, ruega por nosotros. Que tu bendición, San José, nos acompañe en todo momento. Que podamos sentir tu presencia a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos. Que tu intercesión nos dé la confianza de que estamos siendo cuidados por Dios, y que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. San José, fuente de esperanza, envuélvenos con tu paz. Concédenos la gracia de ver la prosperidad florecer en nuestras vidas, San José. Que podamos presenciar los frutos de nuestro trabajo y celebrar las bendiciones que recibimos. Que tu intercesión nos ayude a usar la prosperidad de manera sabia y generosa, compartiéndola con aquellos que la necesitan. San José, siervo fiel, ayúdanos a ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Que tu intercesión, San José, nos lleve a un lugar de sanación completa y restauración. Que podamos sentir el toque del amor de Dios en nuestras vidas, trayéndonos alivio y paz. Que tu presencia nos dé la certeza de que la sanación está en camino, y que podemos confiar plenamente en el plan de Dios para nosotros. San José, instrumento de sanación, ruega por nosotros. Que tu luz nos acompañe, San José, en cada paso que demos hacia la prosperidad y la sanación. Que podamos seguir con confianza, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Que tu intercesión nos dé la fuerza necesaria para superar los desafíos y la fe para creer que la victoria está cerca. San José, guíanos en nuestro camino. Finalmente, San José, te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades. Que tu intercesión me traiga la paz y la confianza de que Dios está cuidando de todo. Que pueda descansar en tu presencia, sabiendo que tú estás intercediendo por mí ante el trono de Dios. San José, refugio y protector, en ti confío. San José, Padre amoroso y fiel, que cuidaste de Jesús y María con tanta dedicación, cuida de nosotros también. Que tu intercesión abra las puertas de la prosperidad en nuestras vidas y nos conceda la sanación que tanto deseamos. Que podamos vivir en paz y alegría, siendo testigos de tu amor en cada momento. San José, guardián de los cielos y la tierra, ruega por nosotros. San José, defensor de la fe y la esperanza, ante ti coloco todos mis sueños y planes. Sé que en tu intercesión puedo encontrar la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Que tu luz me guíe y me conduzca hacia la realización de los propósitos de Dios en mi vida. Que la prosperidad sea un testimonio de tu amor y cuidado por nosotros. Padre adoptivo de Jesús, que supiste confiar plenamente en la voluntad de Dios, enséñanos a tener esa misma confianza en nuestros corazones. Que podamos entregarle a Él todas nuestras preocupaciones y ansiedades, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que tu intercesión, San José, nos dé la paz para esperar el tiempo perfecto de Dios. Tú, que cuidaste de la Sagrada Familia con tanta dedicación, ayúdanos a cuidar de nuestras propias familias con amor y responsabilidad. Que la prosperidad que buscamos sea un medio para brindar seguridad y bienestar a quienes amamos. Que podamos ser ejemplos de fe y de servicio, siguiendo tu modelo de vida cristiana. Que tu presencia, San José, sea un consuelo en nuestras angustias y un alivio en nuestros dolores. Que tu intercesión traiga sanación para todos los que sufren, ya sea física, emocional o espiritualmente. Que podamos sentir tu amor envolviéndonos y fortaleciéndonos, dándonos la certeza de que la sanación está en camino. San José, Maestro del silencio y de la oración, enséñanos a buscar la presencia de Dios en nuestros momentos de dificultad. Que podamos encontrar en ti un modelo de fe y perseverancia, y que tu intercesión nos ayude a mantener nuestros ojos fijos en Dios. Que la prosperidad y la sanación sean frutos de esta búsqueda constante de Él. Que tu intercesión, San José, nos dé la sabiduría para manejar las bendiciones que recibimos. Que podamos usar la prosperidad de una manera que glorifique a Dios y beneficie a los que nos rodean. Que seamos instrumentos de su paz y amor, llevando esperanza y consuelo a aquellos que se cruzan en nuestro camino. Ruega por nosotros, San José, para que podamos encontrar la sanación que tanto deseamos. Que tu presencia sea un bálsamo para nuestras heridas, trayendo alivio y esperanza. Que podamos sentir tu mano sosteniéndonos, dándonos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos y creer que la sanación está en camino. Que tu luz nos guíe, San José, en cada decisión que tomamos. Que podamos confiar en tu intercesión y saber que estamos siendo guiados por el amor de Dios. Que la prosperidad y la sanación sean señales de tu cuidado por nosotros y que podamos vivir en gratitud y alabanza. San José, guíanos siempre en nuestro camino. Te pido, San José, que intercedas por todos los que están atravesando dificultades financieras. Que tu intercesión abra las puertas de la prosperidad para aquellos que están en necesidad, trayendo alivio y esperanza. Que podamos ser testigos de tu amor y generosidad en nuestras vidas. San José, tú que fuiste el proveedor de la Sagrada Familia, ayúdanos a confiar en la providencia de Dios en nuestras propias vidas. Que podamos trabajar con dedicación y honestidad, sabiendo que Él proveerá todas nuestras necesidades. Que la prosperidad que buscamos sea un reflejo de la abundancia de Dios en nuestras vidas. Que tu intercesión, San José, nos lleve a un lugar de paz y prosperidad. Que podamos sentir tu presencia a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Que tu luz ilumine nuestro camino, llevándonos hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. San José, refugio y protector, ruega por nosotros. San José, glorioso intercesor, acógenos en tus brazos protectores y lleva nuestras oraciones al Padre Celestial. Que tu intercesión abra las puertas de la prosperidad, no sólo en bienes materiales, sino también en paz y sabiduría. Que podamos aprender a reconocer las bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, confiando en que siempre nos guías. Concédenos, San José, el discernimiento necesario para ver las oportunidades que Dios pone ante nosotros. Que la prosperidad que buscamos no sea sólo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos servir a los demás con generosidad. Que tu ejemplo de humildad nos inspire a usar las bendiciones que recibimos para el bien de todos. San José, esposo fiel de María, ayúdanos a vivir en fidelidad a los planes de Dios para nuestras vidas. Que podamos confiar en su providencia, incluso cuando no vemos el camino completo ante nosotros. Que tu intercesión nos dé la seguridad de que todo está en manos de Dios y que Él cuida de cada detalle. Tú, que fuiste carpintero y proveedor de la Sagrada Familia, enséñanos a valorar el trabajo de nuestras manos. Que podamos encontrar satisfacción y propósito en lo que hacemos, sabiendo que todo trabajo en esto es una bendición de Dios. Que la prosperidad que buscamos sea el resultado de nuestro esfuerzo unido a la gracia divina. Que tu intercesión, San José, nos conceda la curación para las enfermedades del cuerpo, de la mente y del espíritu. Que tu presencia sea un remedio para nuestros dolores, trayendo alivio y renovación. Que podamos sentir el poder del amor de Dios actuando en nuestras vidas, restaurando todo lo que está roto. San José, patrono de la Iglesia Universal, intercede por nosotros para que podamos crecer en la fe y en el amor a Dios. Que la prosperidad y la curación que buscamos sean instrumentos para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Que podamos ser luz en el mundo, difundiendo la bondad de Dios dondequiera que vayamos. Que tu intercesión, San José, nos lleve a confiar plenamente en la providencia de Dios. Que podamos abandonar todo miedo y ansiedad, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado. Que la prosperidad que pedimos venga con la paz interior de quien confía en Dios sin reservas. San José, protector de las familias, bendice los hogares de todos los que recurren a ti. Que tu intercesión traiga prosperidad para que nunca falte lo necesario y que la curación llegue a los corazones que sufren. Que cada familia sea un reflejo del amor y la armonía que reinaron en tu hogar con María y Jesús. Ruega por nosotros, San José, para que podamos alcanzar la sanación de las heridas más profundas de nuestras almas. Que podamos sentir tu presencia confortándonos y dándonos la esperanza de días mejores. Que tu intercesión nos dé la fuerza para continuar, confiando en que Dios está preparando algo mayor para nosotros. Que tu luz nos guíe, San José, en todos los momentos de nuestra jornada. Que podamos ver más allá de las dificultades y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Que la prosperidad y la sanación que tanto deseamos sean un testimonio de tu amor y cuidado por nosotros. Concédenos tu bendición, San José, para que podamos prosperar en todas las áreas de nuestras vidas. Que la prosperidad material venga acompañada de paz espiritual y salud. Que podamos ser buenos administradores de las bendiciones que recibimos y compartirlas con los que las necesitan. Amén. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.